A casi dos años del terremoto en Haití, la situación de los refugiados es crítica y para atenderlos se necesitan 231 millones de dólares. Este análisis fue realizado por el Ministerio de Salud Pública y Población Local y la Misión de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, quienes señalan que 500 mil personas necesitan ayuda urgente. El gobierno admite que unos 4 millones de haitianos se encuentran bajo inseguridad alimentaria y la falta de servicios públicos adecuados prolonga la existencia de la epidemia de cólera en ese país. Las autoridades también están preocupadas por la inseguridad en los campamentos, sobre todo en casos como el abuso sexual a mujeres de los refugios.